Te gané otra vez. Qué chiste, tú eres una experta. ¿Jugamos otro? No, mejor mañana, porque ya tienes que cenar. Tu mami no te lo debe llegar. Hola. ¡Mami! Mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Celia. Buenas noches, señora. Buenas noches. Vente, que ya vamos a cenar. Ay, ¿vamos a cenar? Híjole. Anda, vente a lavar las manos. Mi amor, ¿te importaría cenar con Celia? Es que estoy muy cansada. ¿Está bien, señora? ¿Se siente bien? Sí, me siento un poquito cansada, no te preocupes. Lo que pasa es que he tenido unos días muy pesados, con mucho trabajo. ¿Le puedes dar de cenar a Wendy? ¿Te duermes temprano? Sí, véndale. Voy a dormir. Buenas noches, señora, que descanses. Buenas noches, ustedes también. Está muy cansada y triste, ¿verdad? Sí, es que trabaja mucho, pero nosotras le vamos a ayudar hablando muy bajito, ¿eh? Para que descanse. Bueno, tampoco te quedes tan callada. ¿Qué pasa? Creo que si mi mamá tuviera un novio, no se sentiría así. Mejor vámonos a cenar, ¿eh? Vámonos. Muy bien, jovencita, ahora a dormir, que usted tiene escuela mañana temprano. Nana, me duele un poco la muela. Ay, caray, ¿y mucho? Porque ya es muy tarde para hablarle a la doctora Valencia. ¿Crees que se me vaya a caer? Bueno, si no te duele mucho, no creo que se te vaya a caer. Pero espérame aquí, voy a traer un poco de clavo para ese dolorcito. ¿Y si en lo que te vas se me caen todas mis muelas y me muero de dolor? No, eso no va a pasar porque yo te voy a traer a alguien que te va a cuidar, espérame. Toma. ¿Y esta santita quién es? Es Santa Apolonia. A ella se le reza contra el dolor de muelas y es la patrona de los dentistas, ¿cómo ves? Muy bien. Entonces le voy a rezar para que me alivie el dolor de mis muelas y de paso que la alivie a mi mamá y el dolor de estar solita. Sí, mi amor. Rezale con toda tu fe. Ella te va a escuchar porque es muy milagrosa. Vas a ver. Bueno, ahora sí vengo con el clavo. Santa Apolonia, ya oíste lo que quiero. Solo te pido que cuando encuentres a la persona indichada para mi mamá me des una señal, ¿sale? 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 Santa Apolonia, te pido por lo que más quieras que me quites de este dolor que tengo en el alma. ¿Por qué sigo extrañando demasiado a mi mujer? ¿Por qué tuvo que haber tantas complicaciones en ese parto? No lo entiendo. ¿Por qué? Ni ella ni mi bebé están aquí conmigo. Por favor, ayúdame, ¿por qué? Yo no puedo. Te lo juro que no puedo, por favor. Ok, así que te duele mucho, mucho la muela como para no ir a la escuela. Sí, mamá. Creo que necesito mucho si es para reponerme. Ajá. Bueno. Hoy no vas a ir a la escuela, pero mañana sí. ¿De verdad? De verdad. ¡Yupi! Pero cuando vayan con la doctora Valencia, por favor, díganme, Celia, qué les dijo. Para que no se preocupe, yo me encargo de todo. Váyase tranquila. Bueno, ¿te portas bien? Oye, mami. ¿Qué pasó, mi amor? No te preocupes, que ya no vas a estar tan solita y triste. ¿Y eso? Es que yo le pedí a Santa Polonia que me regalo Celia que llegue pronto el alivio para tu tristeza y sé que me lo va a conceder. Bueno, muchas gracias, mi amor. Tú no te preocupes por nada. Bueno. Pues nos vemos en la noche. Claro que sí. Adiós. Mira, Andrés, no me gusta verte tan triste y solo. Deberías de rehacer tu vida. Te lo digo porque soy tu amigo y te estimo. Créeme que la soledad no es buena compañera, ¿eh? Bueno, pero yo no entiendo por qué me dices todo esto. De verdad estoy bien. No te hagas que desde hace cinco años que falleció Lorena y tu bebé andas muy deprimido y no has podido superarlo. Bueno, ¿y tú podrías hacerlo después de lo trágico que fue todo? ¿Tú crees que es fácil? ¿Podrías? No, no, no sé. Pero lo que sí sé es que ya pasó mucho tiempo, ¿sí? La vida sigue, tú necesitas, tú necesitas ser feliz. Pues la verdad es que no sé si voy a volver a hacerlo. Pero, mi vida, Lorena, no sabes con qué ilusión queríamos formar una familia y... A ver, ¿qué te parece si salimos, invito a algunas amigas, tomamos unos tragos y estoy seguro de que eso te puede ayudar? ¿Sí? ¿Quién quita y conoces a alguien por ahí que te interese? Yo ya no estoy para eso, de verdad. ¿Cómo sabes que no estás para eso si ni siquiera has salido? Te la pasas todos los días trabajando y trabajando. Vámonos. Te ánimo, estoy seguro de que te vas a sentir mucho mejor, ¿eh? Señorita, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿está la doctora Valencia? Es que a Wendy le duele una muela y yo quiero ver si la puede atender. Híjole, lo siento mucho, señora, pero la doctora no está. Se fue a un curso y no regresa hasta la próxima semana. Ay, 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 ay. ¿Y no me podría recomendar a otro dentista? Es que creo que sí le está doliendo mucho. Sí, mire, ¿cómo tengo hinchado? Si no me atienden rápido, ¿me puedo morir? Qué terrible. No, no, mira, te voy a recomendar a otro médico. Él es el doctor, mire, él es y te va a atender y ya verás que no te va a dejar que nada, nada, nada te pase en esa boquita, ¿sí? Muchas gracias, señorita, gracias. Gracias. ¿Dónde dejé estos papeles? Deben ser estos. Pau. Ah. ¿Buscas esto? Eso es lo que estaba buscando. Aquí está. Ay, gracias. Oye, amiga, no es por nada, pero llévatela tranquila, ¿no? Últimamente andas muy estresada. Sabes que va a llegar un nuevo jefe y que hay que tener todo en orden. Lo entiendo, pero llevas meses así y no es sano. ¿Por qué no haces más que estar en tu oficina y estar en tu casa? Pues sí. ¿Por qué no te relajas un poco y al rato que salgamos de trabajar vamos por una copa? Tú sabes que salgo del trabajo y me tengo que ir a mi casa, amiga. Ay. O sea, el que te dediques un tiempo no significa que seas mala madre. No, no puedo ir, porque Wendy está muy chiquita y me necesita. Pau, el que te tomes un tiempo para ti no significa que seas mala madre. Pero es que necesito pasar tiempo con ella. Solo por hoy, solo por hoy, ¿sí? Y te prometo que no te vuelvo a molestar hasta dentro de un mes. ¿Qué dices? Bueno, está bien, pero solo por hoy. Bueno, al rato nos vamos. Ok. Muy bien, Wendy. Por lo que veo, has estado comiendo muchos dulces últimamente, ¿verdad? Traes dos muelas muy picadas, así que vamos a limpiar una y te vamos a poner una amalgama. ¿Está bien? ¿Me va a doler mucho? No, solamente vas a sentir un pequeño piquetito que es la anestesia. Esto debe ser una señal divina o mejor aún, un milagro. No te pongas nerviosa, es un pequeño piquetito, ya verás, no te va a doler. Oiga, ¿usted le puso un altarcito a Santa Polonia por algo? Sí, creo en ella desde hace muchos años. Además, es la santa patrona de mi profesión. ¿Pero por qué te causa tanta impresión de que tenga un altar de la Virgen? ¿Tú también crees en ella? Mucho. Y Celia me dice que es muy milagrosa. Bueno, mi amor, pero ya estate quietecita porque el doctor te tiene que ver esa muela, ¿eh? Está bien, nada más una última pregunta. Dime, la que quieras. Pero me dice la verdad porque es muy importante lo que le voy a preguntar. Claro que sí, adelante. ¿Usted tiene esposa o hijos? No, no, no tengo. Pero mira, ¿sabes qué? Mejor hay que apresurarnos porque no quiero que te siga doliendo esa muela. Discúlpela, doctor. Los niños a veces preguntan cosas que no deben. No, no, no se preocupe, todo está bien. Así que a ver, Wendy, abre la boca enorme. Vamos a empezar. ¿Y siempre eres tan callado y reservado como ahorita, Andrés? Pues sí, la verdad es que no me considero un gran conversador. Pues no tienes que conversar. Yo puedo hablar por los dos y mientras te voy contando cómo es la clase de hombre que me gusta. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el lugar? Pues está bonito. Pero yo ya no soy de estos lugares, Fer. Yo creo que me voy a ir en un rato. Ay, Paulina, no empieces. Quedaste en que te ibas a divertir un rato y apenas tenemos unos minutos de haber llegado. Pues sí, Fer, pero hoy le arreglaron una muela a Wendy y la verdad es que quiero estar con ella. Si te traje fue para que te despejaras un poco, no para que te la pasaras más preocupada. El día que tengas un bebé, me vas a entender. ¿Me esperas soltito? Sí, sí, sí. Y cuando decidí dejar el modelaje, preferí estudiar diseño de modas. Ya sabes que eso, pues, me gusta la moda, el diseño y como lo que va un poco más conmigo. Perdón, me perdonan, voy al baño. Ahorita regreso. Con permiso. Gracias. No me tardo. ¿Cómo va? No ha salido desde hace cinco años, por favor. Dale chance, dale chance, brinda. Bueno, Celia, dígale a Wendy que ya voy para la casa en un ratito, ¿sí? ¿Le puede dar las pastillas que le dejó el dentista para que no le duela? Gracias, Celia. Perdón, perdón, no te vi. No puede ser, ya no enciende, por tu culpa. Perdón, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien. Ay, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, perdóname, yo tampoco no te vi. O sea, también te chocaste conmigo. No importa, no importa. Ay, tan bonita y tan amargada. Buenos días, mi amor. Y vaya que son buenos, porque Celia y yo tenemos una misión muy importante que realizar para que seas feliz. ¿Qué? Ey, y a ver, cuéntame, ¿cuál es esa misión tan importante? No, porque si te lo digo, no va a resultar. Ajá. Ok, entonces no te voy a preguntar más, pero si tiene que ver conmigo, tiene que ser algo que me va a gustar. Yo creo que sí, pero ya no me andes preguntando más, porque no quiero que se me cede. Ok, con una condición, que te pongas a desayunar. Y ya no digo nada. ¿Va? ¿A qué hora te saliste del antro ayer? Como dos horas después de que tú te fuiste. Es que yo ya me iba, pero llegaron unas amigas y me presentaron a un licenciado guapísimo y me quedé horas platicando con él. Ay, pues qué padre por ti. Oye, pero tenemos que organizar todo porque no tardan en llegar el nuevo jefe y tenemos que tener todo preparado. Oye, al menos espero que esté más guapo que el anterior, porque... Buenos días. Buenos días. Buenos días. La licenciada Paulina, supongo. No, yo soy la licenciada Fernanda Soto de Contabilidad. La licenciada Paulina es ella. Mucho gusto. A sus órdenes. ¿Ustedes? Soy el ingeniero Armando Suárez para servirles. De hecho, quería venir a conocerlas porque son parte importante de nuestra área de trabajo. Y también para informarles que voy a convocar a una junta para conocer a todos. Y también para presentar el nuevo plan de trabajo. ¿Ok? Ok. Bueno, nos vemos al rato. Nos vemos al rato. Con permiso. Propio. Ay, qué pena. Yo creo que sí me escucho. Pero para ser honesta, este sí está guapo. Ay, pues yo no sé. Pero a mí no me gustó nada cómo me miró. ¿Y viste cómo me agarró la mano? Ay, no seas paranoica. A lo mejor él solo quiso ser amable y tú ya estás viendo cosas que no son. Licenciada, qué bueno que la veo. Tengo que hablar con usted. Dígame, ingeniero, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, hace un momento en la junta no tuve la oportunidad de hablar en privado. Y, bueno, me preguntaba si podría invitarla a cenar esta noche para irnos conociendo un poco más. Digo, ya que vamos a estar trabajando mucho tiempo juntos. Bueno, pues se lo agradezco mucho, pero generalmente no salgo con la gente del trabajo y mucho menos con los jefes. ¿Por qué no lo piensa, licenciada? Digo, si vamos a cenar y nos conocemos un poquito más, pues tal vez yo podría hablar con el director general para que le dieran la subdirección de esta planta. Le voy a pedir de favor que no me vuelva a ofender de esa manera y que esta sea la última vez que no hablamos de otra cosa que no sea trabajo. ¿Le quedó claro? ¿Segura? ¿Si diga? Buenos días, doctor Andrés. Disculpe que lo interrumpa. Me imagino que debe estar muy ocupado, pero créame que si no fuera muy importante no lo hubiera molestado. No se preocupe, para eso estoy, para servirles. ¿Está bien, Wendy? Sí, doctor, sí, pero como mi niña es un poco hipocondríaca, a veces se chiquea y quiere que le revise otra vez las muelas por aquello de las dudas. Está bien, no hay ningún problema. Si quiere nos vemos como a las cinco. ¿Qué le parece? Y dígale a Wendy que no tiene nada de qué preocuparse. Hasta pronto. Sí, hasta luego, doctor. Gracias. Dime, ¿qué te dijo? Dime ya, ¿qué te dijo? ¡Aceptó! ¡Yes! Ahora tenemos que llevar a cabo la segunda parte de mi plan. Ay, ojalá que las ocupaciones de mi mamá no nos echen a perder todo. No, vas a ver que Dios y nuestra santa Polonia nos van a echar la mano. Así que, ánimo, ánimo. Te he creído que eres desgraciado. Oye, Pau, ¿pero por qué estás tan enojada? Pues porque ese imbécil de Armando me invitó a cenar para hacernos amiguitos y entonces sí hacerme subdirectora de la sección. ¿Y qué le dijiste? Pues nada, me dieron ganas de abofetearlo y de decirle sus cosas. Pero ¿sabes qué? Nada más no lo hago porque no quiero problemas y porque necesito este trabajo. Por eso. Qué mal plan. Oye, pero por desgracia, nuestro jefe ibas a tener que chutártelo todos los días. Pues sí, pero es fin a... ¿Y qué vas a hacer si vuelve a proponértelo? Pues nada, si me agarra de malas lo voy a mandar por un tubo. Oye, Pau, yo creo que tienes que ser más política. Tienes que aprender a negarte sin enojarte porque si te lo echas de enemigo, créeme que te va a hacer la vida de cuadritos mientras estés en la empresa. Perdóname. Mi amor. Hola, mami. Sé que estás muy ocupada, pero quiero pedirte un favor. El que quieras, mi vida. ¿Qué pasó? Es que ahora me duele la otra muela y quisiera que tú me acompañaras al consultorio de mi nuevo dentista. Ya hice la cita y nos espera a las cinco. Ay, mi amor, no puedo. Tengo una junta con el nuevo jefe. Pero ¿por qué no le dices a Celia que te acompañe? Anda. Es que como casi no estamos juntas. Querías pasar un ratito contigo. Anda, yo que sí. Bueno, chiquita, está bien. Pero a ver, pásame a Celia para que me dé la dirección y yo al ratito las alcanzo, ¿sí? Gracias, mamita. Te quiero mucho. Sí, ahorita te la paso. Se va a ir. Sí. Sí, dígame. Perdón, perdón, no te vi. Ay, no puede ser. Ya no enciende por tu culpa. Perdón, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ay, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, perdóname, yo tampoco no te vi. O sea, también tú chocaste conmigo. No importa, no importa. Ni lo pienses, Andrés, esa mujer es una pesada. Licenciada, necesito que me haga un informe de todas las compras que se hicieron de hace dos años a la fecha, por favor. Y que me haga gráficas trimestrales y todo lo necesario. Tengo una junta mañana con el director general. Eh, ingeniero, lo que pasa es que yo voy a llevar a mi hija al dentista en este momento y la verdad es que... A ver, perdón. Creo que no entendió. No le estoy preguntando si puede. Es una orden, ¿sí? Necesito todo eso para hoy en la noche. ¿Le quedó claro? Se está vengando, ¿verdad? No se confunda, licenciada. Si no mal recuerdo, usted fue la que dijo que esto es una relación netamente laboral. Así que el tiempo corre. Con permiso. Sí, sí, no, no, no se preocupe, yo le digo. Hasta luego, señora. Celia, ¿qué te dijo mi mamá? ¿Ya viene? Wendy, a tu mamá le salió un trabajo muy urgente y no va a poder venir. Pero me dijo que te dijera que lo siente mucho. Lo sabía, sabía que no iba a venir. Bueno, si quieren dejamos la revisión para después. No se preocupe, doctor, estoy bien. No, no, sí, sígale, doctor, siga. Ok, bueno, pues, a ver, Wendy, ahora sí. Abre la boca, grandísima como una leona. A ver, vamos a ver. Buenos días, mi amor. Te tienes que levantar porque hoy sí vas a ir a la escuela. No quiero ir, no me siento bien. Estás enojada conmigo porque no llegué ayer, pero no me pude salir de la oficina, mi amor. Pero tú me lo prometiste. Ya lo sé y por eso vengo a pedirte una disculpa. ¿Me perdonas? Está bien, pero con una condición. Pues creo que no me va a quedar de otra, ¿no? A ver, ¿qué es? Quiero que conozcas al doctor Andrés porque mi Santa Apolonia me dijo que además de curarme las melas a mí, a ti te puede curar el alivio de estar solita. Ok. Creo que no me queda de otra. Y si eso es lo que tú quieres, está bien. Pero nada más déjame decirte una cosita. Que te quiero mucho y que tú eres lo más importante para mí. ¿Ok? Sigue siendo un gasto no necesario, licenciado. Hay que bajarlo, reducirlo lo más posible. Con permiso. Aquí tiene las gráficas que me pidió desde el 2007 hasta la fecha. Con permiso. Permíteme. Licenciada. Bueno, en vista de su eficiencia, pues... ¿Qué le parece si le doy una segunda oportunidad? Vamos a cenar. Piénselo. Le voy a pedir que no me vuelva a molestar porque lo voy a denunciar y estoy hablando en serio. No te atrevas. O atente a las consecuencias. No. Aquí quien se va a atender a las consecuencias es usted. Voy. Momento. ¿Qué tal? Doctor, pase. Buenas noches. Buenas noches, Celia. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Lo están esperando. Ah, sí, de verdad. ¿Dónde está la enfermita? Ahorita viene. Ay, perdón. No sabía que tenían compromiso, ¿eh? Ah, no, no. No se apure, doctor. Aquí nadie tiene ninguna prisa. Pero, por favor, pase, siéntese. Gracias, gracias. Claro que sí. Usted es nuestro invitado. ¿Yo? ¿Y a qué se debe? Una cena tan bonita y, sobre todo, tan romántica, ¿no? Lo que pasa es que yo le pedí a Santa Polonia que me hiciera el milagro de hacer feliz a mi mamá. Después lo conocí a usted y como vi que le puse un altarcito a Santa Polonia, supe que esa fue la señal divina que me envió al saber que usted era el elegido. ¿Yo? Sí, y no se puede ir de aquí porque el amor de su vida está por llegar, ¿verdad? Ajá. Por favor, doctor, quédese por lo menos unos minutos. Híjole, perdón. Yo creo que debería de irme porque no... ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Tú qué haces aquí? No me digas que es tu mamá. Eres mamá de Wendy. Wendy, ¿me puedes explicar qué está pasando? Mamá, no te enojes. Solamente quería presentarte al doctor Andrés porque mi santita me dijo que él te iba a hacer muy feliz. Y obviamente tú fuiste su cómplice. Ay, discúlpeme, señora, pero es que las dos queríamos que fuera... ¿Sabes qué? Por favor, Wendy, vete a tu cuarto. Yo solo lo hice por ti. Bueno... Con permiso. Propio. Y yo no te enojes con la pobre niña, lo hizo con la mejor intención. No, a ver, espérate, espérate, espérate. Esto es entre mi hija y yo, tú no te metas en esto, ¿ok? Y créeme que si saliera con alguien no sería contigo. Ah, sí, pues no me importa, no me importa lo que pienses de mí, ¿eh? Lo único que sí te digo es que va a costar mucho más que un milagro para que te consigan pareja, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Lárgate de mi casa. Lárgate ahorita de mi casa. No puede ser. Bueno, qué sacri de este idiota. Señora, déjeme explicarle. No, mira, Celia, ¿sabes qué? De verdad, ahorita no quiero que me digas nada. Estoy muy enojada con lo que pasó. Sí, señora, como quiera, pero déjeme decirle que Wendy estaba muy emocionada porque ustedes dos se conocieran. Bueno, Celia, buenas noches. A ver, Wendy. Discúlpame por cómo te hablé abajo, mi amor. Yo sé que tú estabas haciendo todo por mí y te lo agradezco. Es que mi santita no se pudo haber equivocado. Ella me dijo que él era la persona que te iba a amar mucho. Te iba a hacer feliz. A ver, mi amor. Uno no consigue hacer una pareja. Uno tiene que enamorarse y se tiene que gustar. ¿Y a poco a ti no te gusta el Héctor Andrés? Sí, Cecilia, que esté muy guapo. No, bueno, igual está guapo. Pero así como que gustarme no es feo. No, no, nada más. ¿Ves? No todo está perdido. Y yo sé que a él sí que le gustaste mucho. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que le gustó? Ay, es como tú dices, intuición femenina. Ay, Wendy, pues yo más bien creo que me debe de odiar tu dentista por cómo lo traté. No, mamá. El doctor Andrés es muy buena gente y deberías de darle una oportunidad para que te conozca. Y si no te late después de que se hayan ido a tomar un café, te prometo que no te vuelvo a insistir. Wendy, no puedo. Mira, ya sé. Hablemos esto mañana, ¿ok? Ahorita descansa y tú no te preocupes por mí. ¿Sí? Ándale, mi amor. Ya me voy a ir. Acuérdate que te quiero mucho. Ya descansa. Pero tú y yo estamos seguras de que él es el bueno, ¿verdad, Santita? ¿Puedes creer que me corrió la muy presumida? Mira, lo que tiene de guapa lo tiene de creída presumida. De verdad que nada más porque soy bien educado no le dije lo que tendría que haberle dicho en ese mismo momento. Es una pesada. No quiere que te ríes, oye, si te estoy hablando en serio. Andrés, solo un ciego no se daría cuenta de que esa mujer te fascina. Bueno, ¿qué estupidez estás diciendo? ¿Qué, qué, qué? ¿Oíste todo lo que te acabo de decir? Cada palabra. Y precisamente porque te conozco hace mucho tiempo que no te veía tan, tan emocionado por alguien. Ay, por favor, emocionado. Si esa tipa es despreciable. De verdad, no, 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 no sabes. Andrés, ¿te has dado cuenta de que llevas más de una hora hablando de ella? ¿No te has cansado? ¿De verdad? ¿Más de una hora? ¿Sí? Pues mira, mejor deja de decir tantas tonterías, deja de ver mal de ella. Y mejor, ¿por qué no vas y la buscas y la invitas a salir? Bueno, tú estás loco, en serio. Capaz que voy y me avienta la puerta en la cara y me rompe la nariz. Está loca, está mal esa mujer. Mira, Andrés, yo lo único que sé es que esta mujer te fascina. Y aunque no lo quieras aceptar, te trae de un ala. Así que mejor deja de estarte haciendo tonto, ¿sí? Voy al baile. Entonces, se abrió la puerta y salió una luz muy intensa. ¿Sí o no? Ay, doctor, buenas tardes. Sí, permítame tantito. Wendy, te llama el doctor Andrés. Dice que le urge preguntarte algo. Hola, doctor. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Oye, necesito que me ayudes. Quiero invitar a salir a tu mamá y pues quiero ver si te sabes la dirección de su trabajo. Sí, doctor. Ahorita le doy su dirección y siquiera le puedo decir todo lo que a mi mamá le gusta comer y hasta cuáles son sus flores favoritas. ¿Ya se va, licenciada? Ya, ya me voy, ingeniero, porque la gente que sí trabaja se puede ir temprano. Tengo una mala noticia. No se puede ir hasta que no me revise todos los expedientes que acabo de mandar a su oficina y son para allá. Qué vengativo es, de verdad. Pero ¿sabe qué? Me voy a mi casa con mi hija y ni crea que portándose de esa manera me va a convencer para que salga con usted. Así que me puede dar permiso, por favor. Ya me tienen hartos tus desplantes. ¿Qué te pasa? Suéltala, ¿eh? Andrés. ¿Qué te pasa? ¡Me las van a pagar! Esa es la primera vez que le extraigo las muelas a alguien de esta manera. Ay, estuvo terrible. Oye, pues gracias, pero ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, vine porque no quiero que pienses que soy un idiota por lo que pasó en el videobar y en tu casa y por eso te traje estas flores, estas gardenias. ¿Son mis favoritas? Sí. Bueno, hasta los mujeriegos a veces son buenas personas, ¿no? Bueno, si lo dices por la chava que me besó en el videobar, créeme que no me interesa. La única que me interesa eres tú. Bueno, te lo agradezco, pero no va a funcionar. ¿Pero por qué no? Pues porque yo no sé si quiero salir con alguien, si quiero relacionarme con alguien y créeme que si lo hago no sería contigo. Apenas si te conozco. Digo, eres el dentista de mi hija, pero no te conozco. Lo siento mucho. Doctor, es su paciente, la niña Wendy. Ah, gracias. ¿Qué pasó, Wendy? Hola, doctor. Solo quería saber cómo le fue ayer con mi mamá porque cuando llegó la noche no me quiso decir nada. ¿Sabes si le gustan unas flores? Ya, Wendy, lo siento mucho, pero al parecer a tu mamá no le interesa nada de mí. Así que creo que nos vamos a tener que olvidar de tu plan. Ay, doctor, no se me apachurren ni se me dé por vencido que va a ver que ella le va a hacer caso porque la conozco y sé que a usted le gusta mucho. Así que ánimo. Pues vamos a ver qué pasa. Gracias por llamar, Wendy. Y no te olvides que al rato tenemos una cita. No, doctor, no se me olvida. Nos vemos al rato. Entonces es un hecho que te vas. Sí, Fer, ya lo pensé bien y yo no puedo seguir trabajando aquí después de lo que me pasó con Armando. Oye, no, no te precipites. Acuérdate que no es lo mismo renunciar a que te corran. Y tú ya llevas muchos años trabajando en esta empresa. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que aguante los insultos y cómo me acosa el tal Armando? Paulina, a lo mejor si lo denuncias lo corren. ¿Y si no? Bueno, yo te apoyaría y tal vez a las dos si no se hacen caso, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, Fer, pero la verdad es que yo ya no quiero que ese tipejo me siga haciendo la vida de cuadritos. Supongo que están hablando de mí. ¿A qué viniste? ¿A cerciorarte de que sí me voy? No, Paulina, no vengo a eso ni tampoco a pelear. Por el contrario, vengo a ofrecerte una disculpa. No te creo nada. Y si viniste a humillarme, mejor ya vete. No, no, no. Por favor, sé que eres una buena persona y que me porté como un patán contigo. Y este... Es más, para que me creas, pedí mi cambio al consorcio de Monterrey. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, muy en serio. Muy en serio. Es más, le comenté al director general que tú eres la persona ideal para ocupar mi puesto aquí en... en esta empresa. Con permiso. Adelante. ¡Felicidades, amiga! ¿Y ahora ya me crees que no hay mal que por bien no venga? No, no lo puedo creer. Oye, a mí se me hace que esto es obra de la Santita a la que le reza tanto a tu hija. Y a lo mejor eso quiere decir que después de todo ese tal Andrés sí es para ti. ¿Sí? Claro. Pues muy bien, Wendy, con esto terminamos. Y te comento que ya no tienes más caries en tus muelas, ¿eh? ¿Eso quiere decir que ya no tengo que venir? No, pues ya no, a menos que quieras venir a platicar conmigo. La voy a extrañar mucho. Y yo a ti, preciosa. Pero me prometes que te vas a portar muy bien y que vas a querer y a cuidar a tu mamá. Se lo prometo. Muy bien. Muchas gracias por todo, doctor Mireles. Gracias. De nada, de verdad. Muchas gracias, Andrés. De nada, de nada. Mamá, ¿qué haces tú aquí? Pues nada, mi amor, vine a ver cómo estabas y agradecerle a Andrés y a preguntar. ¿Qué es lo que me quieres preguntar, Paulina? Pues vengo a preguntarte a ver si todavía quieres salir conmigo. Claro, claro que sí, Paulina, ¿sí? Qué bueno. Ay, mi amor. Gracias, Alta Polonia. Sabía que no me ibas a fallar y estoy segura de que ellos se van a querer desde las muelas hasta el corazón. Y ya, hola. ¡Hala! Y ya. Gracias por ver el video.